Es incluso alguna presencia de gente de malvivir en esta zona. ¿Cómo está? Buenos días, doctor. Sí, buenos días. Bueno, en realidad los vecinos se han acercado, la señora y otros vecinos. Como esto no está acercado con alambres, hay gente de malvivir que a eso de las 10, 11, 12, ingresan. Hay mucho fumón, esto entonces vamos a tomar las medidas del caso. En segundo lugar, acá botan todo el desmonte, esta origina cae a ratas, ratones. Oye, señor, así no acabamos las delincuencias. La delincuencia vamos a ir acabando de a poco. Tenemos que priorizar qué fallas tenemos en la región Ica. Educación. Metamos plata a educación. ¿Qué otra falla hay? Salud. Centro de salud abandonado. Y si hay una estructura, van los médicos, se van a las 11 de la mañana. Usted sabe eso. ¿Educación y salud no hay el 10%? No, no, escuche. Hay que poner la plata que haya que poner. Si hay que poner el 100% en el primer año, en eso se pone el 100%. La mirada, doctor, es que las autoridades tal vez no le dan prioridad a ellos porque ahí no hay el 10%, el 20% como en una carretera. Lamentablemente, en toda obra dice que hay un 10%. En realidad, yo vivo tranquilo porque no hay un 10% ni creo en 10%. Pero sí creo que una obra que la licitas al 100% pueda presentarse gente y la gane al 92%, al 93%, al 95% bajando. Y eso lo que se ahorra va a otra obra pequeña o se junta y va a otra obra. Acá tenemos que ser muy sinceros. Hay que trabajar bien y hay que trabajar para ser bien. ¿Cómo el recojo de escombros? Sí, señorita, el recojo de escombros le voy a decir algo. El gobierno un poco que satanizó el de Alan García, que era el recojo de escombros. Mire, el metro cuadrado de escombro, tumbar la casa, retirar el escombro, subirlo a un camión y llevar a la escombrera, en la región Ica tuvo un promedio de 12.30 a 13 soles. De acuerdo a Capeco, la cámara peruana de la construcción, ¿cuánto debía costar? 22 soles. Y ahora, usted debería averiguar cuánto costó en Lima provincias. No costó eso, costó mucho más. ¿Y por qué se iniciaron procesos entonces? ¿Qué buscaban? Oiga, acá los procesos son por lo siguiente. Hay camiones que existen, personal responsable de chequear el camión, que vaya cargado, que trabaje tantas horas, que haga sus recorridos. Y no lo hacía. Y firmaban. Entonces, eso, cuando vino para que yo pagué, dije, no, un momentito, que se haga pruebas grafotécnicas y que se haga una investigación. Y a varias empresas no les pagué, porque era todo falso, era bamba. Me decían, doctorcito, que pague, que mire que esto, yo no entro en un costo. Yo le dije, la cosa clara y punto. Uno tiene que tener carácter y tiene que tener formación para estar metido en los cargos. Bueno, la verdad le digo. Porque si no, ¿qué pasa? Entran alcaldes pobres y salen ricos. El caso de los puentes de Huaraco y otros...